Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la protección de los derechos humanos en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, se lanzó en Lago Agrio el programa Frontera Norte, Territorio de Desarrollo y Paz. Esta celebración se la realizó con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosner. Durante el evento se informó que alrededor de 28 millones de dólares destinará a la Unión Europea para impulsar este programa que tendrá varios ejes de acción que permitirán afrontar la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Los fondos originarios de 28 países integrantes de la Unión Europea serán invertidos en iniciativas para la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Otra de las estrategias se enfocará en actividades de información y campañas para fortalecer la cultura de paz y la oferta financiera adaptada a las necesidades de los productores de este punto del país.